¿Estás buscando las mejores opciones de arquitectura y diseño? Regresa Expodeco en su sexta edición. Las mejores empresas proveedoras del rubro reunidas en un solo lugar. Foro Internacional de Diseño y Arquitectura. Salones temáticos y profesionales de gran trayectoria. El diseño y la arquitectura reunidos para ti. Nos vemos del 23 al 27 de mayo en el Centro de Convenciones EWON de La Molina. Mayor información en expodeco.p. Te esperamos. Gracias.